¿Por qué quiere que tú venda el apartamento? ¿Se hizo algún tipo de negociación? ¿Por qué quiere que tú venda el apartamento? ¿Por qué quiere que tú venda el apartamento? No, no, no Porque el INBI me lo dio a mi Yo no tengo que ir al INBI a eso Ahora yo voy para el INBI Y no al INBI, yo voy a donde tenga que ir ¿Ese apartamento qué? Ese apartamento es mío Yo lo tengo Y mi llave, todo yo lo tengo Incluso, ese que hizo involucrar Le mandó un papel Como que El apartamento se lo tenía donado y que a liceo científico. Eso no se lo va a creer ni un niño recién nacido. Sí, buenas tardes. Yo tengo una crisis de nervios demasiado grande con lo que está pasando mi hijo. No, yo no estoy dispuesta porque el hijo mío vive conmigo aquí en un cuarto y tiene dos niños y él está viviendo muy incómodo. Yo le hago un llamado a las autoridades de que por favor tomen carta en el asunto que mi hijo no tiene dónde vivir y tiene dos niños. Estaba en proceso a ser nombrado por internet porque yo tenía tres meses trabajando, tú sabes. Entonces yo le entregué su llave porque él me tiene una presión demasiado grande, diario. Cada vez que iba a la comisión era con una presión que le entregara su llave, entregara su llave y hasta el hermano mío lo llamaba a él para que hablara conmigo. Usted me dice que no lleva ningún tipo de acuerdo. No, no, no. Incluso, incluso, incluso cuando él me dijo eso le dije yo a él no, yo le voy a dar algo si usted quiere porque eso es mío porque me tiene una presión muy grande y ese charlatán me dijo a mí que le diera 200 mil pesos. ¿Sabiendo las condiciones? Sí, sabiendo las condiciones mías que para yo sacar los papeles, los papeles, los papeles de eso, yo no tenía un peso. Yo no me he mudado para allá porque no tengo un peso para comprar el trate. Tres meses ahí trabajando sin cobrar un peso que mejor yo, de lo poco que hago en un carrito o dos que tengo que está malísima la cosa. Tenía que echar gasolina para ir al almacén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!